...las imágenes que en este momento divulgaremos. Nuestro equipo de investigación, para mayor prueba, trajeron la botella que livaban en el parque, este ex integrante de la casa de Magali y su acompañante. Y estas son las copas de vidrio que también dejaron ahí olvidada. Mejor dicho, las dejaron porque se fueron a comprar más trago. Y los traviesos muchachos del equipo de investigación decidieron traerlo. Miren, tiene hasta sobras de vino que está ahí seca. Bueno, hasta se le fue a hacer ADN. Por supuesto que se las vamos a devolver. No pretendemos quedarnos con la copa. La botella de vino la vamos a reciclar. Bueno, se trata de Jean Paul Strauss. Así es, el seriecito ex integrante de la casa de Magali resultó muy romántico. Le gustan los encuentros a la luz de la noche con una botellita de vino. Pero en pleno parque Jean Paul. Que no tienes depa, que no hay telo. Bueno, algunos vecinos del lugar nos llamaron un poco fastidiados por, digamos, las candentes escenas que él protagonizó junto a su pareja de esa noche. Así que sin mayor preámbulo, vamos a ver las imágenes. ¿Qué cosa? ¿Una que cruza por un parque aquí en San Borja y tiene que ver estos espectáculos públicos? ¿Es que no tienen para ir a algún lugar más íntimo? ¡Ay, Dios! ¿Ya se dieron cuenta quién es esta dupla que está entregada al placer, el deseo y la calentura? Jean Paul Strauss. Asfixiado por esta chica que toma su copa de vino. Como si estuviera en el Caribe mirando el Sunset. Comenzamos por probar el vino. Con mirarnos todo lo dijimos. ¡Ay, calentura, trago y un rico pucho! Estos se olvidaron del mundo. Y la chica colgada del cuello de Jean Paul. A estas alturas ya son uno solo. Comenzaron por probar el vino. Con mirarse todo lo dijimos. Y a la noche se le fue la mano. Besos, ternura, qué derroche de amor. ¡Cuánta locura! ¿Pueden subir el aire en el set? Miren, él está en el quinto cielo. Ella parece poseída. No se pueden describir las imágenes. Pero a estas alturas necesito agua fría y empiezo a ver cuero al camarógrafo. Jean Paul se levanta. Lengua, cambia de posición. Ahora, frente a frente, cachete con cachete, pechito con pechito. Ombligo con ombligo. Miraditas. Pone su barbita en el cuello de ella y ¡zas! La chica salta a los brazos del flaco. ¡Yes, yes! ¡Oh, yes! Y yo te deseo amar y... Que importa, esta es la última vez... ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así. ¡Oh, oh! El gusano sigue con vida. ¡Me arrepiento en el piso donde sea y tómame! ¡Ay, qué penita! Se les terminó el vino. Y yo cuando me amas así, te muerda. Así que encaletan una botella debajo de la banca y abrazaditos latean por un par de cuadras camino a este grifo. Por más trago y rapidito no más, previa lora por celular, salen con botella en mano de regreso al parque. Este no es por nada, pero ahora que la luz de la calle los ilumina bien, ella no es tan joven que digamos y debe pesar 10 kilos menos que Jean Paul. En fin, risas van, risas vienen y llegan a su banca, pero... Pero... ¿Y la botella que dejaron? ¿Se la pelaron? ¿What? ¿No les importa? ¡Ay, ya están en otra! Jean Paul lleva sus manos al final de la espalda de ella. Ahora por dentro de su casaca y rapidito no más empieza una revisión técnica profunda, especializada y riquísima. Hoy tengo tiempo. Tengo todo el tiempo del mundo para pensar en nosotros, para pensar en ti y en mí. Y en todas las pequeñas cosas que no rodeaban y que entonces no comprendí. Y es que aún te quiero, sí, te quiero, te quiero. Y pienso en aquellas mañanas y siento aún el calor de... Ay, Jean Paul, esas manos, oye, las bajas un poco más y no censuran. Y ella, gozando con esa cosita que le sube y le baja. Ay, que le sube y le baja. La pasión, la pasión, obvio. Hoy tengo tiempo. Tengo todo el tiempo del mundo. Y cuando más pienso, más te añoro y más te deseo. Y es que aún te quiero. Te quiero. Te quiero. Se ríen, se miran, juegan con la botella. Y ella vuelve a acomodarse. Pucha, este caballito está bravazo. Pero él está que se arregla y arregla el... ¿Lompa? Uf, la cosa va llegando al final. Calma, menos va y ven. Compartir cigarrito, masajito final en las caderas, relax. Y el flaco motorizado lleva a la chica hasta su hogar. Dulce hogar. Ay, Jean Paul. Fonsi en las felices te queda, chico. Y por si te interesa el dato, a la vuelta del canal, hay un parque más caleta todavía. ¿Tú dices cuándo? Ay, se la dejó en la puerta de su casa y se fue en moto. Seguro que a ella solo le daban permiso hasta cierta hora. Y por eso la dejó ahí. Bueno, Jean Paul Strauss, si quieres recuperar tu botella de vino y tus dos copas, tu botella de vino vacía, puedes venir mañana al programa. Oye, pero, ¿de verdad que estos muchachos están bien entusiasmados, no? Bien entusiasmados. Algunas personas que habían pasado por el parque nos dijeron que estaban dando un espectáculo calentón. Así que, bueno, nosotros, siempre prestos a ayudar a la ciudadanía, fuimos por allá. Pero Jean Paul, por favor, te has ido a México y se comporta como un chibolito enamorado en un parque, como si tuviera 15 años Jean Paul Strauss. Bueno, no tiene departamento, de pronto, no quiso ir a un celo, no la dejaban a ella, en fin, pero están que se comen a besos. Qué bueno. Enamorado Jean Paul Strauss otra vez, por lo que parece, y no pudo dejar de sucumbir a sus bajos quintos. Jean Paul Strauss está cordialmente invitado. Bueno, no, la botella nosotros la vamos a reciclar, pero las dos copas que dejaron abandonadas en la banca del parque. Así que ya lo saben. No se preocupe el resto, los integrantes de la casa de Magali. Parece que todos se vienen portando mal, porque todos querían saber de quién se trataba. Pero ahora venimos con una provecho. Nada más hay que decirle eso. Provecho Jean Paul, provecho. Está tan seriecito él y perdiendo los papeles así de esa manera. ¡Guau! Todo un tigre había resultado nuestro ex integrante de la casa de Magali y pensar que algunos lo acusaron de ser un mañecito cuando estaba ahí, pero sin embargo no pudo dar rienda suelta a esas emociones que parece que esa noche sí fluyeron en exceso. Pero no sé por qué ella se tapaba mucho la cara. Los dos intentaban esconder mucho la cara. Bueno, ¿de quién se tratará? Lo vamos a averiguar muy pronto. Muy pronto lo vamos a averiguar. Pero mientras Jean Paul Strauss disfrutaba de la compañía y se abrigaba en estas frías noches limeñas que no parece estar viviendo una estación primaveral, sino más bien todavía una invernal, nosotros tenemos que decirles que la última... Oye ya, no sean mañosos, párenla ahí. Porque supongo que muchos niños deben estar viendo esto acompañado de sus padres. Y hay que decirles que ellos dos tenían mucho frío y que estaban intentando compartir los abrigos. Bueno.